agotada de que y si nos diéramos un tour y ya tenemos y no va a ser levantas de la vida y que es navidad que es navidad la misma calle que hemos pasado este bicho que no quiere hacer levantación de mujeres usted sabe que él también es poeta poeta dale dale para mí para mí dale Felipe no tengas miedo como dijo que frío hace aquí el cantando con el que bailan el como se llama el que canta aquí el que canta aquí pero ahorita que vengan él le puede unir la loca las veces que hemos ido donde el cama solo a Karol G es que no haya otra cosa hay que enseñar un verso de Karol G contra la marisela yo sé que vos eres así va yo te veo cara el filósofo ese es tirarte eso dale dale pues un poema cualquiera un poema cualquiera dale dale inspirate inspirate que el poema el poema el poema el poema el poema el poema ahí va ahí voy si el cielo es azul no si el cielo juega papel el más juega tintero nunca me cansaría decirte lo mucho que te quiero la conquistó mira la Angie no pero es que es felices sabes que es lo que veo que con la Melisa nos inspira porque para la cámara me lo dijo ¿quién de estas bichas te gusta? ¿quién de estas bichas te gusta? la Angie te gusta la Angie porque mire hasta fondo de pantalla la pones no no a mí se pone a decirme suegro por la Emel por la Emel por Gustavo por Gustavo por quien es seguramente no sé te gusta la Emel vos papeles que eres bicho ya te vi yo para que papeles que eres como aquella no celosa celosa tóxica a la Angie hay que cantarle estos celos me hacen daño me enloquece es que lo que pasa es que Iba con rumbo equivocado pensó que la Angie tenía papeles pero se fue en chuco porque la Angie no tiene y la Estela tampoco la otra vez hicimos karaoke en vivo estático y hoy fue karaoke móvil porque si se fijó veníamos con nuestras voces de ángeles bonito bonito hermoso y a ti quiero comer solo vente 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 quiero algo diferente allá sí cantaba y aquí no lo que había cantado solo vente 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 no salen de mi mente dime que sí dime que sí yo me planes propuestas para amar tú y yo en la soledad te escribí un poema para enamorarte solo quiero amarte vente 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 yo sé cómo quererte vente tus palabras son muy bellas que a veces siento que me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente yo no me lo esperaba pero me amo cada día más estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente tenerla acariciarla acariciarla tenerla sentirla amarla la canción claro que sí claro que sí hector que siente previamente último día bueno dos días más no porque ya mañana se acaba porque por eso no cuenta mire le va a dar un consejo si usted está triste no esté triste le voy a ganar le voy a ganar yo está triste abrace un zapato un zapato con suela ah 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 esto bueno yo siento que cuando yo pienso o sea vienen por un mes digamos iba un mes pero yo siento que se va bien rápido porque yo siento que hace poco han venido y se sintió bien rápido la otra vez venían por 15 días y lo atrasaron por un mes y la última vez nos quedamos 40 días ah es que nosotros viajamos y a la república dominicana cierto 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 bueno así nos faltaron más días y esta vez venimos por un mes y dianza igual le faltan días jajaja nada rápido pasa el tiempo la verdad y porque hace poco en mi mente va yo decía que los habían ido a traer y ya lo van a dejar no es que si fue como un medio día quizás 28 entonces dos diámen del mes entonces el mes más corte ah cierto cierto 15 días cuantas cuantas semanas son hoy te la puedes responderle esta de responderles y la puede responderle que tampoco sé pero definitivamente tenías que haber seguido estudiando para que no fueras igual que todos nosotros como burro no así que cuando te preguntan algo te quedas así en la luna pues cuantos días tiene nadie no se muere que quince días a una quince cuantas semanas tiene quince días cuantas semanas tiene quince días no se chico la nadie le va a contestar a la nadie le va a contestar no repondete otra vez tiene dos semanas y un día va que cosa los quince días quince días son dos semanas quince días son dos semanas dos semanas segura y el otro día que no lo viviste te falta cuantos días tiene la semana quince seis con Johnny es que esta jodida de verdad yo le digo que quince días me cae una quince es que no te pasa es que lo que pasa es que lo que pasa es que como pierde los lunes no lo echa es que no cuantos días tiene una semana y un mes treinta y el treinta ayuno donde las hace no cama porque no todos los meses tienen treinta ayuno por eso febrero tiene 28 días y el bisiesto cuantos días tiene el año bisiesto cuantos días tiene febrero el trencito mire la conga no fuimos una beba bueno yo creo que aquí si nos apartamos mejor vamos con los atores cama cama si la nayeli dice que solo aquí cerca que nos lleva hasta las delicias pienso yo y 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 ya van a no hay que tener una estación una parada a quién le sale para saludar mi papá mire es que no me acordaba no estamos hablando de esto, yo no se interesaba papá, no esperes mi pantalla vaya siempre para donde? para que nos de la luz para que nos de la luz suerte de moro, estoy un poco ocupado así que por aquí voy a estar pero sin audio pero suerte, cuando me quieras bajar me bajas, porque estoy grabando ahorita pero suerte la foto, la foto ahí va uno dos tres espérate falta la de él a crecer más venganse, venganse venganse, venganse ustedes se siente caldo